¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. Elemental mi querido Wally, es una miniserie de comedia podcast en tres episodios. Cuenta la historia de Emilio Contreras, un Sherlock Holmes a lo latino, detective aficionado y compositor musical desconocido, que trabaja como jefe de seguridad de los almacenes Sierra Madre. Ahí se ve envuelto en un robo ejecutado por un payaso misterioso. Los compañeros de Emilio, Karina Roberto y Walberto Medina, alias Wally, se unen a la investigación y a un plan para atrapar al responsable del atraco y limpiar su reputación. Producida por Frecuencia Sónica, Elemental mi querido Wally cuenta con grandes estrellas del doblaje en español como Cristina Hernández, Mario Filio, Mario Arbizú, Javier Rivero, César Filio y Marisela Torres. Presentado por Frecuenciasónica.tv Algo necio y casi siempre equivocado en sus deducciones, pero buena bestia. Por eso me negaba a sacarlo a la fuerza del Papas Bar, donde habíamos estado toda la noche tratando de adivinar quién era el payaso, el ratero que nos había ganado con la camioneta llena de pantallas Ultra HD 4K. Ya en la madrugada, Emilio se puso bien Contreras. Llevaba horas con un vaso de JB en la mano, mirando al horizonte. Y a Karina, quien había pagado su cuenta apostando con los meseros, que no se equivocaba en la coreografía de Caballo Dorado, en alta velocidad. Ya nos estaban corriendo del bar y nos exigían el pago de la cuenta de Contreras, que solo había pedido esa copa, pero además no se la había ni tomado. Si un payaso solitario, la mitad inteligente que nosotros tres. Pero con más gracia, eso sí. Y mejor vestido. Y además, calza grande. Si un payaso puede robar impunemente 20 veces la misma tienda en el mismo mes y llevarse una camioneta con televisores. Pantallas Ultra HD 4K. Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los vídeos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy AI. Con Copy AI puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde Crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy AI puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonal inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. Calimán, el hombre increíble. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Calimán, criado por cazadores y luego por mongoles, es un hombre justo que dedica su vida a combatir las fuerzas del mal acompañado siempre por su fiel compañero, Solín, un niño egipcio descendiente de faraones. El hombre era capaz de entregarlo a la policía, hundirle el garfio de acero en la narganta. Vamos muchacho, no tengas miedo. Sabes que soy amigo de Calimán. Lo único que quiero es hablar con él, ¿sabes? Esta noche debemos arpar rumbo a Oriente y Calimán estará de acuerdo en todo. La policía los percibí de permanecer más tiempo aquí. Terminarán deteniéndolos. ¿Cómo sé que no va a traer llorarnos? Tienes que confiar en mi palabra, muchacho. Ya ves, por ayudarlos a escapar de San Francisco, la policía detuvo mi barco y he estado a punto de ir a la cárcel. ¿El capitán Gary lo dejó en libertad? Claro, no tenía pruebas en mi contra. Esta noche es arpo y si Calimán es listo vendrá conmigo. De otra manera los capturarán. Sí, es verdad. Número 3. The Old Time Radio Superman Show. El presentador Adam Graham es tu guía en este viaje por las aventuras del hombre de acero en Old Time Radio. Acompaña a Superman mientras se enfrenta a todo tipo de adversarios, desde chantajistas ordinarios, fanáticos, espías, dictadores extraterrestres e incluso un nazi con poderes de kriptonita. Disfruta de las primeras apariciones de Jimmy Olsen y escucha cómo Superman y Batman forman equipo mucho antes de que lo hicieran en los cómics. ¡Gracias! 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 Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas.